Oye gente, por si acaso estoy yendo a cenar al token nomas una purguesa o algo Y ya despues vuelvo pese Mi bunker tabac no? Si, 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 si RATAS RATAS DE MIERDA PORQUE Si Va RATAS DE MIERDA UNA DE MIERDA DE MIERDA ESTOY EN LA PCE DE EVAN QUE TAL MUCHACHOS Quien soy? Soy Linguini Soy Linguini PAPUS Amo al señor de Sander Awake Cállate, no digas eso La gente no se puede enterar, papu El comandante se fue a comer Aquí está Smash Un imbécil Ah, yo no era bad El cabrazo Como lo llamaba Le diré a quien pega que me pegue Pinguini El que chupa Poto Quien chuchas ese serrano Estan cagados tios Yo soy Linguini Y le voy a quitar el ban Y le voy a quitar el ban Al comandante, a Smash Posiblemente también a Místico A Stock no Por ser un emo de mierda Y le voy a quitar el ban Y le voy a quitar el ban Y le voy a quitar el ban Y de 종as Smash se acaba de ir a comer, así que no creo que prenda stream, además ya es tarde y va a dormir, está con su pijama Aburre serrano, largate hijo de puta ¿Qué fue Darak? Está en stream, ¿Querés hablar? Dejo su stream abierto Si Lo que quieras Hijos de perra Me chupan un huevo izquierdo Todos ustedes Cerranos de mierda Que opinas de Antaurus Antaurus es un chupapija Es una rata Es una mierda Antaurus es como el típico streamer Que gana plata Burlándose los demás Quintecca esta en la gaming house de Not Today Cerranos de mierda Quien es Linguini Ya para los que no sepan Yo soy Linguini Y soy el papá del comandante En su gaming house Soy su papá Que opinas de Quintecca Si te refieres a Quintecca Creo que es un buen jugador Pero su actitud de tóxico Puta Cada todo Y tu que chucha Haces mal nacido Serranos Bueno Chupame una bola Concha tu madre Linguini Si eres su viejo Eres otro serrano Si eres su viejo No seas animal Obviamente que no soy su viejo de sangre Me refiero soy su viejo En la gaming house que esta ahorita Animal de mierda Solo es un mongol que quiere ser famoso Habla juevadas animal de mierda Hijo de puta y la concha tu madre Cuando nos mechamos Idiota de mierda Si quieres venga a caer la gaming house Esta en la comisaria de San Borja Te espero No Ni cagando le voy a quitar el van Ahí Wópez El esta mas hundido que la concha su madre Si hasta se compro Una camioneta 4x4 Lo hay Lo hay Láregate de limpiar la gaming house Serranos Es el trabajo que tu vas a tener en un futuro Reconcha tu puta madre Hίο Ya conocí Esta en la quinta Esta en la quinta Es que las represent colonialismas Gracias. Cualquier comentario que lea, identifico que es color puerta. Así de simple, papu. Ya me está dejando de gustar el Dota. Qué asco de gente. Pobre chivolo huevón. ¿Con cuánto sacaron por el 322? Sacaron 3200 dólares, papu. Bueno, ya mucha huevada. Me voy, tíos. Voy a parar el stream. Me pueden comer el huevo izquierdo y todo.